Bienvenidos a una nueva Bienvenidos a una nueva edición de Zona VIP, como siempre apoyamos el talento regional, nacional e internacional y teníamos que comenzar el mes de enero apoyando el talento regional y es que yo me encuentro con la actual princesa Fizz, porque tú sigues siendo actualmente la princesa Fizz, bienvenida a los micrófonos de Zona VIP por primera vez Hola, que tal, un placer, un gusto a todas las personas que nos están viendo, como lo dijiste, la total princesa, que voy a entregar corona, me llamo Luanima Enrique, bueno un placer estar aquí y compartir con tu audiencia Bueno y aquí un amigo de la casa, Anthony, nuevamente con nosotros, bienvenido en este mes de enero, comenzando con todo Sí, por supuesto, trabajando fuertemente sin parar la promoción del álbum, gracias Y ahora con ese nuevo sencillo titulado No Sé, junto a Luani y feliz de estar nuevamente con Zona VIP Bueno, ahora sí, comentenme un poco como nace esta idea, de juntarse los dos y decir vamos a marcar pauta y vamos a lanzar nuestro tema, no sé, sobre todo de tu parte, que todo el mundo te veía como princesa, como modelo y ahora cantando Wow, sí, creo que para la gente y para mí es un cambio totalmente radical, de pasar a tacones, a la corona, ser modelo, ahora pasar nuevamente a público, pero ya con un micrófono en mano Pues creo que es un cambio totalmente radical, pero bueno, las oportunidades tienen que darse y bueno, yo soy una persona que hace muchísimas cosas, muchísimas Entonces entre eso estaba un pequeño talento oculto, que era el canto, me gusta mucho la música y bueno, conocí a Antonio de una manera muy cómica, voy a dejar que él se las cuente Y bueno, gracias a él estoy aquí e hicimos nuestro tema y poco a poco pues ir mostrándome A ver, fue Antonio el que te llamó y te dijo vamos a hacer el tema Es que fue muy cómico, comentame un poquitico como fue Antonio Estábamos en el lobby de un canal regional aquí en el estado, Luani salió a una entrevista, yo estaba esperando a alguien, ella dice yo quiero cantar, yo le digo yo quiero cantar contigo Al mes la llamo, cuando pasó todo, cuando yo estaba tomando, haciendo los takes de esta canción, la llamo y le digo vamos a trabajar en el tema Pero yo pensé que era broma, pero no, finalizó siendo verdad y junto a Deca, Villamarín, David, el álbum que también está producido en parte por él Está quedando maravilloso y por lo menos esta canción es súper genial y agradezco a Luani y agradezco a todas las personas que están dando el apoyo en esta canción Bueno, tú ya te habías lanzado como solista, ¿cómo fue la receptividad al público? Porque te habíamos también atiendo a otra faceta, que era como comunicador social, llegándole a la gente, hablando en la radio Y en esa oportunidad te lanzaste a cantante, ¿cómo fue esa receptividad a la gente? Bueno, mira, hacer el cambio de locutor, de animador a cantante, pues no se me hizo muy difícil, ¿no? Pues la gente está allí aceptando, luego duré tres años trabajando en mi álbum debut, hace poco promocioné dos temas aquí Infiel y Desorden Total que pertenecen al álbum, ahora un tercer sencillo, no sé Y las personas siguen apoyando la idea, siguen apoyando a Anthony Rainier, siguen apoyando a Anthony Wax Siguen apoyando este proyecto que yo he dicho, es un proyecto que está abierto a todo Porque realmente no es una persona, es un mundo lo que yo vivo Y me gusta colaborar, me gusta cooperar y de hecho vamos a trabajar en el primer sencillo solista del Bani Y vamos a seguir colaborando en el talento regional Bueno, hablando del talento regional, mándale un mensaje a toda esa gente Porque hay veces que nosotros en nuestras emisoras no escuchamos nuestro talento Hay veces que escuchamos canciones a nivel nacional e internacional y creo que llegó el momento de apoyar lo nuestro Así es, claro que sí, bueno el tema ya está en Youtube, pueden entrar, pueden conseguirlo como Anthony Luani No sé, se llama No sé y los invito a que los escuchen, es un tema de verdad, es electro pop Creo que les va a gustar muchísimo, es un poco diferente total a todas las canciones que han podido oír Y espero que de verdad les guste y apoyen bastante nuestro talento Bueno y por donde pueden conseguir a Anthony en las redes sociales Arroba Anthony Reynier Piso, allí pueden interactuar conmigo, seguirme, escuchar mi álbum Gracias, escuchar mis sencillos y producciones audiovisuales Y a Luani Arroba Luani Piso Fis16 Bueno y nosotros nos pueden seguir en Arroba Sonia VIP Web Yo soy Lady Carrasco y se los está en la próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!